Que me has dejado en el pasado Y que de mí te has olvidado Que son las cosas de la vida Dejarme así con otra herida Que yo no soy lo que has soñado Y que culpables son por mi pasado El culpable soy yo El culpable soy yo Por dejar que el corazón te amara tanto así Y dejar que aquellos besos me serán tan felices Mira cómo pagas esta devoción El culpable soy yo El culpable soy yo Sé que lo tengo merecido Por entregarme así contigo Te di todo lo que había En este corazón muy decaído ¿Qué voy a hacer con lo que siento ¿Qué voy a hacer con lo que has soñado? El culpable soy yo 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 El culpable soy yo